Nuestro panel informativo, ya damos las buenas tardes al Capitán Ernesto González Rodríguez, primer oficial de tránsito en la provincia de Granma. Capitán, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Enel, para ti y para todo nuestro pueblo. Hace algunas semanas tuvimos alguna actualización referida a la situación desde el punto de vista de vialidad y tránsito en Granma, la accidentalidad, cómo se había comportado, los vehículos que más inciden. ¿Sería bueno actualizarnos hoy de todos estos datos, Capitán? Sí, cómo no. Durante el periodo de enero-junio del presente año, en la provincia de Granma, a pesar de las acciones de prevención y enfrentamiento que se han venido realizando, no se pudo disminuir la accidentalidad con respecto al periodo del año anterior. En la provincia han ocurrido hasta la fecha 143 accidentes, más 24, 16 fallecidos, más 10, y 185 lesionados, más 29. Quiere decirse, Capitán, que se crece desafortunadamente en los tres aspectos, o sea, 24 accidentes más, hay más fallecidos, hay más lesionados, en igual etapa del año anterior. Sí, cómo no. Los principales municipios que inciden en esta incidencia, en la provincia de Sonbayamo, con 68 accidentes, Manzanillo, con 33 accidentes, y los tres, los inciden en los tres indicadores, aumentan también en accidentes muertos y lesionados. Le sigue el municipio de Río Cautos con nueve hechos, y después Guisa con seis hechos, pero con un accidente con consecuencias masivas que dejó un saldo de 33 lesionados, el camión que se hubo de colisionar con un Moscovi, en la ciudad de Guisa. Bueno, los tipos de accidentes están relacionados principalmente con la colisión de vehículos en marcha, el atropello a ciclista, el atropello a peatón y el vuelco. Solo en estos cuatro tipos de accidentes se acumuló el 84% de los hechos, y el 75% de los fallecidos y el 88% de los lesionados. Bueno, los vehículos de mayor responsabilidad en esta incidencia en la provincia están los ciclos que siguen los autos, las motos y el camión, acumulando el 83% de los accidentes, el 5% de los fallecidos y el 58% de los lesionados. De los 118 vehículos responsables en los accidentes ocurridos, de ellos el 72% son del sector estatal. ¿Un porciento elevado? Elevado. Inciden principalmente la empresa de transporte turístico, los carros de renta, con seis hechos, la empresa de construcción y montaje, con tres hechos, y la empresa integral de transporte, con dos hechos. La mayoría de los siniestros hechos ocurren en zonas urbanas de la ciudad, en áreas residenciales, con las vías en buen estado, con características favorables, sin limitantes de visibilidad. Los principales horarios que inciden son el de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el más desfavorable está entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. En esos horarios, en los días sábados y lunes, y domingo y martes, ocurren estos hechos en la provincia. Las causas que generan estos lamentables accidentes están relacionadas principalmente con no respetar el derecho de vía, principalmente no respetar las señales de par, ese del paso. Él está también en no prestar la debida atención al control y conducción del vehículo, que son las distracciones, hablar por teléfono, hacer cualquier otro acto o maniobra, que no es atender la conducción. Y también tenemos las violaciones del peatón, que están relacionadas también con no cruzar la vía por los pasos peatonales, irrumpir la calzada sin percatarse que se aproxima un vehículo por su velocidad y distancia, no se calculan. Y el otro hecho es los adelantamientos indebidos. Estas son las principales consecuencias que han traído que la provincia, hasta la fecha, se han aumentado los accidentes muertos y lesionados. Ernesto, si comparamos a la provincia con el resto del país, ¿cómo estamos? La provincia ha aumentado, como ya dijimos, el tema de los tres indicadores de la accidentalidad, pero se comporta estable. Está sobre la media del país. Sí. Ya, no es de las provincias que mayor cantidad de accidentes reporta. No, hasta la fecha. Qué bien. Gracias, Ernesto, por toda esta explicación. El capitán Ernesto González Rodríguez, primer oficial de tránsito en la provincia de Granma. En estos tiempos...